Ahora estás que te vas, pero esta vez por siempre Y nada extrañaré, porque muy pobre fue Locoso que me amaste Y voy a ser feliz, al no tenerte cerca Y voy a conocer otras caricias nuevas Porque tú me diste puras penas Vas a querer volver y no se va a poder Porque te soy ajena Vas a querer volver y no se va a poder